Hola a Cultura en Casa, el micromunicipal, que hoy les va a presentar el taller municipal de tango El Pirulete. Me presento, soy el profesor Ignacio Aranda de los talleres barriales de tango. Hoy vamos a hacer un modo de recordatorio de lo que es la baldosa o paso cuadrado en el tango con un poco de fonética. Vamos a la clase. Vamos a la baldosa, es un paso muy cuadrado, muy práctico y nos va a ayudar en todos los ritmos, tanto vals, milonga y tango. Se acuerdan mucho, trabajamos la rítmica, después lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero vamos con la base de la baldosa. Ya entendimos lo que eran los laterales. O sea que en la base de la baldosa, tanto quien va hacia adelante como quien va hacia atrás, va a ser lo mismo. En este caso, yo tomé la decisión de explicarles con una salida hacia la izquierda, ¿sí? Y yo avanzar. Entonces voy a hacer algo así. Uno. Dos. Tres. Y acá en vez de detenernos y empezar de cero, lo voy a continuar. Entonces voy a ir tres y en vez de hacer el cuatro, voy a hacer tres. Y un tiempo en el aire y voy a abrir ya hacia la derecha. O sea que no voy a parar. Derecha. Y de acá voy a regresar dos pasos hacia atrás. Entonces uno, dos. Y acá en vez de parar nuevamente, voy a hacer y para pasar por el eje y voy a continuar abriendo hacia la izquierda. Entonces ya se abría hacia la izquierda y me quedan dos pasos hacia adelante. Y voy a hacer uno, dos y derecha. Uno. Y continuo. Dos. Tres. Y. Uno. Dos. Tres. Y. Uno. Dos. Tres. El ir, siempre entiendan que nos va a servir ese tiempo al aire, tanto en este caso más particular, va a servir para lo que es el bass. ¿Se acuerdan que para el bass hacemos taratatá, taratá, tiempo para, pa, 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 y el tiempo arriba. Y. Uno. Dos. Tres. Y. Uno. Dos. Tres. Y. Eso sería ya en el tiempo de bass. Si la vamos a marcar a la bandosa para tango, sería abro, camino, camino, abro, camino, camino, abro, camino, camino, abro. ¿Sí? Espero que no se nota la diferencia si voy hacia adelante o sea, o voy hacia atrás, yo puedo estar acá, posición, dama, compañera, y abro hacia la izquierda. Ahora, sé que tengo que avanzar hacia el barón, abro hacia la derecha y tengo que retroceder con el barón y abro. Ahora, ¿notan la diferencia si hago esto? Dame el abrazo. Entonces, yo dama, tomo al barón y él decide abrir hacia su izquierda. ¿Qué vendría a ser si lo trabajamos en espejo? Mi derecha. Entonces, la abre y hace uno, dos, tres, yo lo acompaño. Y acá tengo dos formas. Salir de frente con él, que es lo más básico, que es lo que estamos trabajando, que es trabajar en paralelo hacia el barón o hacia el compañero. ¿Sí? En dos líneas, como si fuera el reel de las vías del reel. O salir por afuera, pero acoplarlo en el segundo paso para acompañarlo en la apertura. ¿Sí? Acá el barón también puede hacer lo mismo. La mujer camina en línea y el barón sale hacia afuera. Entonces, ya estamos agregando los cruces. Si lo hacemos paralelo, para mí es mejor, porque aparte nos adapta a encastrarnos al otro. Tendríamos que hacer uno, línea, línea, uno, línea, línea, y. ¿Sí? Esto fue todo por hoy. Recordad que podés ver todas las propuestas de cultura del municipio de Barroca en la página web, por Facebook y por YouTube. Quedate en casa. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!